¿Sabéis qué? ¡Voy a pegar a Abril! Hoy Arta no empieza el vídeo porque está rayadísimo ¡Ciao, ciao, ciao, ciao! La cosa es que Arta quiere que una y esté con las hermanas Rebollo Pero esto ha pasado hace 5 minutos ¡Eh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me acabo de dejar de seguir Valeria Rebollo! ¡Ah! ¡Qué brinco! ¡Eres un pringo! ¡Eres un pringo! ¡No! ¡Qué arta! ¡No, no, 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 no! ¡No quiere nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Qué brinco! La verdad es que es Invaleria Rebollo Se lo merece, se lo merece y se lo merece Por todo lo que nos ha hecho ¡Qué pringao sin Valeria y sin Abril! Pero ese no era el problema Todo el mundo queremos que una y Valeria Rebollo estén bien Pero es que así son las chicas Un día se van de viaje contigo y al otro te dejan de seguir Pero había otro problema Y que era el millonario Una cosa que vas a quedarte flipando y te vas a reír mucho A ver que me habéis asustado tío, que pasa que tanto reírme y tanto reírme Bueno Abril, que va el día de hoy y ha dejado de seguir una hija ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me voy a decir! ¡Me voy a decir! ¡Me voy a decir! ¡Pringao! 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 Bueno y ahora lo que siempre hacen, así que todos. Que se fastidie ahora Unai, que se vaya a la hija ¡Iker, Iker! ¡Pringao! 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 Ahora que se fastidie y como seguramente que ahora irá detrás mía, me voy a hacer la dura. Y sobre todo, si ahora viene harta a que esté detrás de Unai y me va a meter en la cabeza para no ir a decir que Unai es el mejor, que ha cambiado, que no sé qué, no le voy a hacer ni caso. Y es que como hagamos algo, Iker el millonario no se echa de casa, ya que es suya. Y lo peor de todo, es que Guillebe lo apoya. Va tío, que hay que devolverse a Unai, tío, que no va a tener la pérdida a ser normal. Tío, sí, 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 que tú puedes verlo abajo, te voy a poner más celoso que lo que ya está, eh. Sí, 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 que te robó el arrebollo, eh, recuérdalo, te robó el arrebollo. Yo te voy a robar a la brilla. Esa es la actitud, tío, siempre ganador, siempre ganador, nuestro equipo es de ganadores. Hoy tienes que ser el novio de Abril. Lo voy a conseguir para fastidiar a Unai. Le hace la pelota a Iker porque tiene dinero. Pero hacerme caso que el amor entre Arti y Natalia lo va a solucionar todo. El amor puede con el dinero. Tú va por una y yo por Abril, vaya, venga, venga. Sé que ahora mismo Abril le estará súper cabreado en la habitación, así que voy a intentar descabrearla y hablar con ella, para ver si me escucha un poco ya que es mi hijastra, ¿no? ¡Venga, Abril, Abril! ¡Qué bonito el día, ¿verdad? Sí, sí, muy bonita, la verdad. A ver, ahora te has venido a hablar para lo que nosotros ya sabemos, ¿no? ¿Cómo yo? No sé, absoluta. Calladito. ¿Ves esta Rosa que le regaló Unai a Valeria Arrebollo? Pues mira, está partida por la mitad, ¿vale? Así que ahora mismo se va a Arrebollo por el balcón y no la quiero volver. A ver, ni a Unai, ni a la Rosa, ni a Valeria Arrebollo, ¿vale? Vale, vale, Abril, pero aquí tienes que ver Unai en esta conversación tan guay que vamos a tener tú y yo. No sé, tú sabrás, ¿no? Eres el hermano mayor, eres el que se entera de todo y seguro que has venido a hablar de Unai, ¿no? No, no, no. Yo simplemente he venido a preguntarte que... ¿Cómo estás con Iker? A ver, ¿pero tú qué te piensas? ¿Que te lo voy a decir? ¿Estás más locos o qué? No, yo... ¿Y si hay alguna posibilidad de estar y hacer caso a Unai? ¡Calla de esto! Que con Unai ni hablar, no quiero saber nada de él, no quiero que me hable, no quiero que se acerque a mí, no quiero que me... ¡Nada, nada, nada! No quiero tener nada de contacto con él, ¿vale? Así que ya tenemos que estar yendo porque tú tampoco te quiero ver, porque siempre vienes a molestar y a saber cosas de Unai, ¿no? Pues ahora no, ahora te vas, venga, corte, venga, a espabela. Escúchame, esto no es ni mi normal, de verdad, yo ya paso de que Arda siempre venga a lo mismo. Es que os lo había dicho a vosotros, es que siempre viene a preguntar sobre Unai o a sacar información de cosas que no va a sacar en su vida. Así que yo estoy harto yo, tío, de verdad. Es que, mira, lo que voy a hacer es no hablar Arda y no quiero verlo ni en pintura. ¡Fran, Fran, Fran, por favor, dame un consejo que le puedo regalar a Abril para que me cuente absolutamente todo, Franela! ¿Franela? ¿Qué es eso, Franela? No sabes lo que es, es el nuevo Red Magic Titan 16 Pro Gaming Laptop. O sea, si sois amantes de los videojuegos, esta es vuestra mejor opción. ¡A mí me encantan los videojuegos! Es de 16 pulgadas, 2.5K, o sea que se ve de lujo y aparte es de 240 Hz de tasa de refresco. Es increíble. ¡Qué locura! ¡Tiene una pinza espectacular! Tiene un Intel Core i9 de 14ª generación. Una tarjeta gráfica RTX 4060. ¡Va volando! ¿Y a qué juegos puedo jugar? Es jugar Fortnite, Minecraft, Roblox, GTA, incluso Call of Duty que necesitas un ordenador súper potente. Siempre obtendrás el mejor rendimiento gracias a sus ventiladores y a sus 4 tubos de cobre. Es que simplemente escucha. Lo mejor de todo, 3 puertos USB, un tipo C y el lector de tarjetas. Este es el color Eclipse que cuenta con 16 GB de RAM y 1000 GB de almacenamiento. Vaya, que el PC es una locura. Así que si vosotros también queréis jugar a los videojuegos a mayor nivel y ganar a absolutamente todos vuestros amigos, os dejaremos el link en la primera línea de descripción. ¡Corred! Porque es una locura. ¿Y qué le he regalado a Abril yo? Pues tío, regálele los nuevos pendientes y ya está. Es verdad que los nuevos pendientes y el nuevo collar acaban de salir hoy. Y además está bañado en oro. Bueno, me la tengo aquí. ¡Corred, chicos, correr! Primera línea de la descripción. Vamos a comenzar a Abril ya. No os podéis quedar sin. Solamente hay 1000 pendientes y 1000 collares. Abril, me da igual. No, que no, que no fuera. Me da igual. Me da igual. ¡Que no me chillen! ¡Que te calmes un poco! ¡Vente, vente, vente! Abril, escúchame, Abril, escúchame. Escúchame, escúchame. No, no, no. Tú no te vas a ningún, absolutamente a ningún lado. ¿Vale? Escúchame. Tienes como el cuello sin ningún collar, no sé. Últimamente las chicas como que vais todas con cosas y tal, ¿no? Tienes unas uñas súper, pero que súper, súper, súper chulas. Te falta un adorno aquí. Te faltan, pues, los pendientes y todas esas cosas que vais las chicas y todo eso. Así que, Abril, ¡cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Uy! Perfecto, chicos. Nuestro plan está saliendo genial. Suscribiros al canal de Alupiaz. ¡Hasta va! ¡Hasta la conexión! Abril. ¡Me voy! Esto y esto. Ahora os explico lo que es exactamente. Puedes abrir los ojos en tres, dos, uno. Estos son tus dos nuevos regalos. ¿Qué es esto? En la primera caja, pues, Abril, para que vayas un poquito más a la moda, tenemos el collar de oro al cien por cien. El collar de oro de Artadona. A fijarse en esta auténtica locura. Además, lo bueno es, ¿qué edad tengo es que tengo un cuello un poco más grande, un poco más pequeño? No te preocupes porque lo puedes ajustar a la medida que tú quieras. Es una locura. Y ahí, el collar se te queda pegado ahí. ¡Me encanta! Está guapo, ¿eh? Está guapísima. Mira, la verdad es que me ha encantado. Yo creo que es de lo mejor que ha sacado en Artadona. Pero aún así no te voy a decir nada. ¿Estás segura, Abril? Porque no solo tengo el collar, sino que tengo los pendientes de oro de Artadona. Fijaros en esta auténtica locura. Están bañados en oro para que vuestras orejas, para que si os metéis en la ducha, en la piscina, en cualquier cosa, no se pongan ahí súper gris y súper feos, ¿sabéis? Es la mejor calidad para las mejores personas. Así que ya sabéis que absolutamente todo esto sale este día a 10 a las 8 y 40 en hora española. Tanto el collar, tanto los pendientes. Y solo vamos a sacar mil pendientes y mil collares. Así que sé que van a volar. Exactamente, tenéis que ir corriendo a la web de harta moda, porque si no, esto va a volar y no os va a dar tiempo a cogerlo. Yo los pendientes no te los voy a dar, sino me dices lo que yo quiero saber. Abril, ¿cómo estás con Iker? Pues la verdad es que bastante bien, me he comprado muchas cosas, bueno. Ya sabéis, típicas cosas de millonario. O sea que tú estás muy, pero que muy bien con Iker. O sea, no hay ninguna posibilidad de que, no sé, de que tú y Iker, no sé, os separéis. ¿Pero es tu novio o no? ¿Qué? No, ¿cómo va a ser mi novio? Bueno, a ver, somos amigos. ¿Amigos? Sí, sí, súper amigos, súper, súper amigos. Básicamente, le gusta a Iker porque es tu perrito y hace todo el rato lo que quiere. Vale, ya me he tirado. Toma, abrí los malditos pendientes y yo me piro. Venga, hasta luego. No falta hacer esto, Iker. ¡Cállate! ¿Qué le pasa? Escúchame, yo no lo quiero por eso porque me gusta que me regale cosas. Es majo, es mono. No, pero lo mejor es que cuando estoy con él puedo hacer lo que yo quiera, me puedo comprar lo que yo quiera, entonces eso es lo mejor. Así que, pues bueno, es lo que hay, si le gusta bien y si no, pues también. Oye, ¿qué estabas hablando de mí, Iker? Pero, ¿qué dices? Pero tú de qué vas de mí, Iker. No. Bueno, que sí, que me da igual ahora de Iker, que mira lo que tengo. ¿Qué es esto? Mira lo que me ha regalado el señor Alta, o sea, no es tu padre. Si te habíamos regalado unos pedazos de pedazos de pedazos, amiga, y son para mí, no para ti, jaja. ¿Pero te los has regalado a ti? Exactamente, ya a ti, ¿no? Porque yo soy la favorita, jaja. Están las increíbles, o sea, yo... Es que, ¿por qué te los has regalado? Y a mí no. A mí, lo arreglado, es que no es mi culpa que Alta no te quiera, bueno. Ni Alta, ni Iker, ni Iker, ni Sergi, ni ninguno, o sea, tío. Pero, ¿y tú qué sabrás? Pues yo lo sé todo, Alelia, que yo me entro de todo. Sí, detrás de todo. Pues no me vuelves a hablar en tu vida, niñata, porque yo contigo, es que ni me voy a... ¡No, corre! ¡Pero qué pringada! En tiempo está puesto celosa. Pero bueno, no es mi culpa que yo sea la favorita de Alta y ella sea las sobras. Es que de verdad, flipo con Abril, siempre igual que si ella la protagonista, que si no sé qué. Yo la verdad es que estoy cansada ya de Abril. Se ve que ahora Alta ha decidido que Abril es su favorita, que le empieza a regalar joyas. Yo flipo encima que a mí me encantan las joyas. Yo es que de verdad flipo con Abril. Yo ya estoy cansada de todo esto y ahora es mi turno de yo ser la protagonista. Se va a quedar sin Iker, sin Unai, sin joyas y sin nada. Porque yo creo que ya es un tiempo, porque esto a mí me parece injusto. De verdad que yo esto no lo aguanto más. Ya va siendo tiempo de que yo aquí sea la protagonista. Además, es que no sé qué le ven a la Abril esta encima de que yo soy muy buena niña, soy amable, soy guapa. Es que qué más quiere la gente. Yo es que de verdad flipo con que Abril sea aquí. De verdad es que no sé en qué momento nos hemos hecho aquí súper mejores amigas. Que si hay hermanas, que si no sé qué. De verdad que esto ahora se ha acabado para siempre. Muna, ¿qué haces ahí? Ven, alegra esa cara. ¿Qué te pasa? Valeria Rebollo me dejó de seguir. ¿Qué? ¿Cómo que Valeria Rebollo te dejó de seguir? Que no, hombre, que no, que ella se lo pierde. ¿Tú te has visto? No, que me dejó de seguir. Mira, mira, mira qué guapo, hombre. Mira. Arriba, arriba, una vuelta. Mira, 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 mira. Ya no me quieres. Mira, qué hombre, que te calles. Que tú te has visto lo guapo que eres. Pues mira, si ella te ha dejado de seguir, ella se lo pierde. ¿Vale? Porque a veces las tías somos así de listas, por así decirlo. Y lo que hacemos a veces es, pues, dejaros de seguir, hacer esas cosas para llamar. No, lo estoy diciendo para... Que no, que no, que me escuches. Escúchame, escúchame. Ni Valeria Rebollo, ni su tía, ni la de la esquina. Tienes ahí a Abril que también te quiere mucho. No, tampoco te quiere el taco, níquel. El níquel ese no lo quiere para nada. El níquel solamente lo quiere para ponerte celoso. Ya, pero... Pero de momento está con el níquel. Que no, está... Eso no me gusta. Que te relajes. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿No te ha hecho nada? ¿No te ha hecho nada? Nada. Relájate. El abril está con el níquel solamente para ponerte celoso. ¿Por qué? Porque todas las tías utilizamos a otro tío para poneros celosos. ¡No, eso no es verdad! ¡No, eso no es verdad! Cálmate, cálmate, cálmate. ¡No, cálmate! ¿Me quieres escuchar? ¡No! Que solamente... ¡No, me tranquilo, tío! Que no, quiero. Que no, que tienes el abril. Que me hagas caso, que me hagas caso abril. Que con el otro... Que me escuches. Una ahí. ¡Para, para! ¡No! ¿Me puedes escuchar ya de una vez? Mira, desde aquí veo que Valeria Rebolla no me quiere. Que sí que te quiere. Solamente lo hace para ponerte celoso. ¡No, no, no me quiere! ¡Por Dios! ¡No me quiere! ¿No puedes calmar ya? ¡No, no, no! ¡Que te calmes! ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¡Ya, ya! Papá Noel no te ha hecho nada. ¡No me quiere! Mira, yo solo te voy a decir una cosa. Vamos a coger aire. Y vas a respirar. Te vas a poner este burrito que te queda muy mono, ¿eh? De harta, ¿eh? ¡Qué bonito! Y vas a ir a por abril. Le vas a dar otra oportunidad que es solamente que ir a Likert de farón. ¿Vale? Likert este no existe. ¡Arriba los ánimos! Y venga, alicerando. Yo nunca lo había visto así, menos por una chica. Mira, ya sabes, yo voy a hacer caso a Natalia. Y voy a ir a hablar con Abuel porque es la última opción que me queda. Y si funciona pues bien y si no, pues es lo que hay, tío. Pero, Guille, Iker el millonario no nos lo iban a poner nada fácil. Quedaros hasta el final del vídeo. Merecerá la pena. Madre mía, no hay la que se va a liar. Por Dios, la que se va a liar. ¡Por Dios, la que se va a liar, Natalia! Y el mentir está ahí haciendo obras. Eso me da igual. ¿Sabes qué? Que Unai se está desesperando. Se está desesperando y se está volviendo, loco. Normal, ahora mismo Unai, la situación que tiene es bastante, bastante crítica. Ya que ha perdido a Valeria Rebolla y ahora puede ser que no recupere a Abril. ¿Qué te ha dicho Abril? ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues Abril me ha dicho como que pasa un poco de Unai y todas esas cosas. Como que no está muy por la labor de estar con Unai. Así que la situación está bastante, pero bastante fastidiada. Sobre todo porque ahora mismo Unai está viendo hablar con Abril. ¿Qué? Madre mía, madre mía. ¿A qué se va a liar ahora mismo, Maxi Mosquad? Lo único que os voy a decir, Maxi Mosquad, es que no os olvidéis que mañana, día 10, viernes, a las 8 y 40 horas españolas, salen los nuevos pendientes y el nuevo collar. Que vienen en esta cajita súper mega ultra guay y súper chula. Y están bañados en horas, así que no se os van a poner feos ni en la ducha, ni en ningún otro lugar. Son súper resistentes. Los vais a tener en la primera línea de inscripción en artamoda.com. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Guille B. Vale, chicos, la clave va a ser que Unai no suba a hablar con Abril. Esa es la cosa, que a Unai no venga ni de coña, porque como venga le reventamos la cabeza. Sobre todo hay que amenazarle para que no hable con Abril. Eso es, chicos, porque si habla con Abril la hemos liado bastante. Sí, 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 si habla con Abril la hemos cojado mucho. Chicos, que está bien. No, 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 no. Tú, ¿qué tal? Pescar con este gorro, ¿eh? ¿Dónde vas? A ver, a ver, qué tal pasa, ¿qué tal pasa? Espera, espera, pasa, 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 reactiono. Tira. Tú estás, tira. Tú qué.. Buenas tardes. Te lo voy a contar, pero tío, calmad. Venga, vende más fuera. Venga, venga. Espabilad. Te lo he hecho. Venga. Con el gorro este de pescador, que he tirado un poco la caña, ¿no? Ah, déjamelo, a ver. Toma Mi gorro, ¿qué haces, tío? Que se ha ido volando para ahí Mi gorro, mi gorro, mi gorro ¿Qué pasa que está chiquita el nene que le han dejado a todas las chicas? Dejado, está esto lo que me han dejado, madre mía, tú sabes cómo es A ti ya te van a quedar, si solo te quieren por el dinero, anda Tío, a ti por las mamas ¡Hala! Prefiero eso que por dinero, anda ¿Y qué, no se atrevéis a estar solos conmigo sin guillo o qué? Venga, 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 venga Tranquilo, tranquilo Quedaos aquí, que yo voy a hablar con harta Me cago en la leche, ¿qué pasa? Vale, 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 tranquilo, tío, tranquilo, tranquilo, tío, tranquilo Tranquilo, que no quiero que esté una ahí con Valeria ni que tampoco esté con a mí, ¿lo entendéis? Bueno, 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 lo que tú quieras no significa que es lo que va a pasar, ¿sabes? Ya, pero es lo que yo quiero, es lo que ellas quieren también, que no pare de jugar con ellas Pero, ¿qué estás diciendo? Pero si tú eres el que está más solo en la vida y nadie te quiere ¡Toma, toma, payaso, payaso! Ya, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Cállate, calmate, calmate Mira, te has encontrado una bruja, tú ¿Una bruja? Sí, pues, ¿sabes lo que hacen las brujas? Echar mal este ojo a los que son tontos ¿Hechizos? ¡Hechizo, furios, vaco! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pégale, Natalia, pégale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la bruja! ¡A la bruja la quemó! ¡A la bruja la quemó! Pero a mi bruja no la quemes, tío ¡Me cago en la leche! ¡Estáis locos todos en esta casa! Guillermo, escúchame No es lo que siempre tú quieras que pase Es lo que los niños quieran Ya, pero es que lo que yo quiero que pase es lo bueno Es lo que tú quieres y lo que tú también quieres que pase es lo malo Solo os gusta que todo el mundo esté peleado ¿Pero qué dices, Guillermo? Eso no tiene ningún tipo de sentido ¿Ves esta mano? Sí, pues te esquivo ¡Se ha pasado! ¡A la que es! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? ¡Espaldita bruja, qué! Yo espero que Uray acabe O comer el arremoyó con la bril Lo siento, Guillermo Me voy a encargar yo personalmente Que no acabe ni con una ni con la otra Voy, Franela Quédanos aquí Quédanos aquí Quédanos aquí Quédanos aquí Franela, espero que me ayude Contra que lleve Porque creo que me puede ayudar A ver, ¿qué quieres, Franela? ¿Qué quieres? ¡Entra, entra, entra! ¡Estoy ya hasta aquí, eh! Estáis todo el rato discutiendo Y lo peor de todo es que Como tú no respondes a Silvana ¡Me ha escrito a mí! ¿Silvana te ha escrito a ti? ¿Para qué? Pues para que le responda Para hablar contigo A ver, Franela Yo no voy a hablar con Silvana De absolutamente nada No me interesa Lo siento Vale, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿No le respondo? Pues no lo sé Pero apáñatelas, tío Pero yo no le voy a responder No voy a hablar con ella No quiero hablar con ella ahora mismo Vale, yo lo entiendo Pero no me pases a mí tus problemas ¿Por qué no? ¿Tus problemas? No, si lo ha escrito a ti Pues dile que Arta está Yo qué sé En el campo Plando en tu patata Si no puede responder Sí, claro Le digo que estás en Filipinas En las playas Ahí nadando con delfines ¿No te fastidia? Lo que sea, tío Dí que he perdido el teléfono Y ya está No me importa lo que digas Lo único que me importa Está disponible en absolutamente Todas las librerías ¿Eh, Franela? En absolutamente toda la librería ¿Lo entiendes? Sí, pues Lo iba a tirar solo Pero es que está guapo En verdad, ¿eh? Todo colorido La portada, ¿eh? Por supuesto, MaximusCut Ya sabéis que absolutamente Todos los libros Los tenéis en la primera línea De la descripción O en Amazon.com Que seguimos Que estamos top número uno Con este libro ¡Franela! Literalmente Nadie nos puede superar Somos los dioses De los libros O sea que sí Pedidselo a vuestros padres Si estoy 100% seguro Que lo van a conseguir Para vosotros Además leer es súper Importante Y vuestros padres Se van a poner súper Pero que súper contentos Con vosotros Bueno, Fran, venga Quédate aquí leyendo el libro Y yo ahora Vengo Madre mía la que se va a liar Lo que no nos esperábamos Para nada Es que Unai fuera A hablar con Abril Y que encima Ella le dijera esto ¡Ay! Para aquí Yo no quiero hablar contigo ¿Qué? Pues vas a hablar conmigo Vale, escúchame Que no quiero hablar contigo ¿Por qué? Porque te vayas Tío, que no quiero hablar No me veáis Eh, hazme entre distancia Vamos a ver Eso para comenzar Mira, es que te voy a decir la verdad Es que Valeria Rebollo Me ha dejado de seguir Supongo que ya lo sabrás Porque te lo han dicho esto Y es que me ha dejado de seguir Porque yo la he bloqueado Y todo eso Pero menuda mentira Una vez Era bloqueado Porque no te quiere Y punto Es un mentira Como nadie Como nadie Porque nadie te quiere ver Es un mentiroso, Nai ¿Mentiroso de qué? No, de que te vas con todas Escúchame No, de que te vas con todas Es una interesada Pero interesada de qué Pues ahora que me lo dices Ya no quiero estar contigo Así que ya te puedes estar No Venga, va Ah, no, no, no Espérate que te tengo que decir Una cosa más importante Y es que Iker Es mi nuevo ¡Navio! ¿Qué? Yo paso, tío Yo me voy Es un pringado, Nai A lo mejor le pido Salir a Iker El millonario Para fastidiarlo aún más Para que ahora sí que sí Se cague Y que se dé cuenta De todas las cosas malas Que me ha hecho Porque ya estoy carta De que me mienta Y que se vaya con todas Ahora sí que sí Va a sufrir de verdad Tío, es que Me cago en la leche ahora Porque a ver Iker, tío Tiene que ser novios Es que no lo han toqueando A ver, tengo un pedazo de plan Que vais a flipar Porque ahora esos dos Como son novios Pero me da igual Que yo soy mucho mejor Entonces, chavales Voy a reventar a Iker Enfrente de Abril Para que Abril vea ¿Quién es el más fuerte, chavales? Yo voy a conquistar a Abril Con cero dinero Con mis puñas Así que voy a reventar a Iker Y después de toda esta locura Decidimos hacer una reunión Unai hizo su plan Pero le salió bastante mal Unai nos acaba de reunir Absolutamente a todo el mundo Para decir una cosa ¿Qué quieres decir delante de todos? Abril, ¿qué quieres? Iker, tú no te mereces a Abril ¡Pero! ¿Qué haces? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces sin querer? No, 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 no Ay, Tío, me has hecho mucho daño Oye Bro, bro, bro Tío, me has hecho mucho daño Ahorita ¡Qué locura! Tío, me has hecho mucho daño Tío, me has hecho mucho daño Tío, me has hecho mucho daño Tío, me has hecho mucho daño